Es de conocimiento público que el cantante Christian Nodal es uno de los intérpretes más populares del momento. Él es tan talentoso y ha tenido tanto éxito que no es de sorprenderse que sus familiares quieran seguir sus mismos pasos. Esto está sucediendo ahora con su hermano, Gon Nodal, quien recientemente anunció que se lanzará como cantante. Aunque muchas personas han llegado a pensar que tal vez esto sería una enorme competencia para Christian. A través de sus cuentas oficiales, Christian Nodal le ha expresado todo su apoyo a su hermano, hablando también del gran talento que tiene. De hecho, Christian le pidió a sus fanáticos que se dieran la oportunidad de conocer la propuesta musical de su hermano y seguirlo en esta nueva etapa musical. Gon Nodal ahora se unirá a Aladdin Records, convirtiéndose así en el primer talento que firma el intérprete Christian Nodal. Jaime Alonso González Nodal, mejor conocido ahora como Gon Nodal, próximamente lanzará su tema musical titulado El himno de los s***idos. Christian Nodal tiene dos hermanos, Amelie y Jaime Alonso González Nodal. Ambos son menores que el cantante de regional mexicano. Y poco a poco, con los años, han logrado ganar muchísima popularidad en redes sociales. Aunque no sabemos mucho de la vida de estos dos jóvenes. Sí los hemos visto con mucha frecuencia en redes sociales, siendo etiquetados por su mamá, Silvia Cristina. La madre del intérprete es su manager también, por lo que seguramente también le dará su apoyo a su hijo menor. Después de que Christian Nodal saltará a la fama en 2017 con su tema Adiós Amor, toda la familia se ha mantenido muy unida apoyando al cantante. La hermana de Nodal, Amelie, tiene tan solo 18 años de edad. Ella está destacando muchísimo en internet, sobre todo por su gran belleza. Incluso muchas personas han asegurado que Amelie se parece demasiado, demasiado a Belinda. En el caso de Jaime Alonso, realmente sabemos muy poca información. De hecho, en internet no se puede encontrar su edad actual. Únicamente hemos visto los grandes cambios físicos que ha tenido a lo largo de los años. En las fotografías donde lo etiquetan al lado de toda su bella familia. Imagínate ser hermano del gran Christian Nodal. Por supuesto que debe ser difícil, pero a la vez. Como lo hemos visto, son una familia muy unida. Y siempre han estado ahí para apoyárselos unos a los otros. Por esta razón, se especula que Jaime Alonso tendrá muchísimo apoyo y mucho éxito en esta nueva etapa de su vida. Ahora siendo conocido como Gon Nodal. Por ahora, Gon tiene muy pocas fotografías en su cuenta de Instagram. Pero promete que en los próximos días estará subiendo contenido increíble. Dándonos pincelazos de esas nuevas canciones. Que muy pronto estaremos cantando por todas partes. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video. Suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.